La tercera jornada de cuartos de final de la Euroliga no fue nada fructífera para los conjuntos españoles, ya que solo el Real Madrid consiguió el triunfo y fue a costa del Power Electronics Valencia, que cayó al igual que Barcelona y Caja Laboral. De esta forma el Real Madrid recupera el mando de la serie tras imponerse al equipo valenciano por 66-75, rompiendo el partido en un excepcional último cuarto en el que destacó la figura de Dior Fischer, que con 15 puntos en el último parcial fue decisivo para cerrar el partido. Mientras, el Riga al Barça determinará su futuro europeo dentro de 48 horas en Atenas, donde ayer perdió ante el Panathinaikos por 76-74 en un partido tan igualado como los dos anteriores y en el que los de Xavi Pascual fueron a remolque durante casi todo el enfrentamiento. El acierto del escolta griego Dimitris Diamantidis fue determinante y volvió a erigirse como jugador del partido firmando 18 puntos, 13 faltas forzadas y 25 de valoración. Por su parte, el Caja Laboral saldó con un contundente batacazo. 81-60, el tercer partido de cuartos de final de la Euroliga en la pista del Maccabi de Tel Aviv. Y se queda al borde de la eliminación si el jueves vuelve a caer en el Nokia Arena israelí. Los vitorianos solo fueron capaces de frenar al Maccabi en el primer cuarto y enterraron sus aspiraciones con un segundo y un tercer parcial nefasto, en los que solo anotaron 22 puntos. Así, el Real Madrid vence por 2-1 al pago en Electronics en el cómputo global y se encuentra un partido de acceder a la Final Four, mientras Barcelona y Caja Laboral, que van perdiendo 1-2, tendrán que ganar el siguiente partido para seguir vivos en la competición europea.